A ver, eso estaría bien, eh. Madre mía, los felices que estaban aquí, con su festival. Y se acabó la felicidad. Se acabó la felicidad y llegó a la muerte y a la destrucción. Muy bien. Vamos, vamos. Venga, venga, los supersaltos de Lara. Ahí está, buen salto, bien enganchado a la farola, eh, maravilloso. Mira, no se ha agarrado a la farola, la verdad. No se por qué no se ha agarrado a la farola. Lara, la farola. Está ahí por algo. Salta. Venga, vamos. Vamos. Quedamos aquí. Salto claramente a la farola. A ver, es... Soy yo... O no hay que agarrar esa farola. Hay que hacer otra cosa. Que bien, le he dado saltar, pero parece que le he dado medio segundo tarde. Por suerte, los tiempos de carga son bastante más rápidos, eh. Son bastante más rápidos los tiempos de carga. Venga, nos subimos, aquí otra vez, aquí. Venga, saltamos. ¿Y ahora aquí qué? ¿Y ahora aquí? Antes iba corriendo y ahora he saltado sin correr y he saltado bien. Cuando haya que saltar a una farola, saltamos sin correr. Salto corriendo y se cae. Al punto. Ojo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Dónde me haces checkpoint? ¿Voy? Ah, que es a la izquierda, tío. Yo intentando ir a la derecha. Tuve una idea la mía, ir a la derecha. A ver. Ojo. Vamos rápido. Eso tiene que ser algo rápido, eh, Lara. Pero vamos a la mierda. Sí, sí. Sí, sí, a la mierda nos vamos. A la mierda nos vamos como esto no es algo rápido. ¡No te muevas! ¡Intenta agarrarte! Lara, no estamos aquí para salvar gente, eh. ¡Agárrate! ¡No te sueltes! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Mierda! El niño parece que ha muerto, sí. Yo te lo he dicho, Lara, no estamos aquí para salvar gente. Aparecerá a Jona. Increíble. ¡Jona! 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 ¿Lara? Estaba preocupada. He fallado. O peor. ¿Qué dices? Domínguez. Tiene la dada. La perdí. Después de todo lo que mi padre pasó, le he dado a la Trinidad justo lo que necesitaba. Usará la caja y el cuchillo para rehacer el mundo. ¿Para rehacerlo como? No lo sé. ¿Cree que puede librarlo del pecado y de la debilidad? Ese tipo debemos, debemos detenerlo. Es todo culpante. Lo, lo arreglaré, ¿vale? Lo prometo. No, 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 no. Debemos llegar a la ciudad oculta antes que la Trinidad. Necesitamos la caja de plata. Vale. Pero antes, vamos a poner a salvo a esta gente y luego vamos a por la caja. ¡Nadie está a salvo! No si él se hace con la caja. Tengo que irme solo yo. ¿Solo tú puedes qué? No sabes si esto lo has causado tú, Lara. No estás solamente tú. Esta gente nos necesita. Y nos necesita ahora. Además, ¿qué es lo que tenemos? ¿Un enigma? Necesitamos más que peces rosas y coronas de plata para alcanzar la ciudad oculta. ¿Qué te queda, Jonah? Voy a ayudar a esta gente. Y luego buscaré una mierda. Tienes que hablen todos los dos, eh. La verdad, Lara, que estar aquí echando novenitas, parteritas, tampoco se va a suponer nada. Sí, el esterozo que ha provocado que se lleve la daga es importante. Ha llegado un tsunami, pero puede haber terremotos... ¿Qué más vimos? Esto es lo que vimos en el mural, ¿no? Había como cuatro partes. La erupción de un volcán también. Estamos en el río Amazonas. Perú. El Amazonas se extiende por varios países allí en Sudamérica. Chile, Perú... No sé si hay alguno más, la verdad. Es que, sobre todo, la parte importante... La mayor parte está en Brasil, ¿no? Creo. Está en territorio brasileño. Creo... Que buscamos una montaña volcánica. La corona de plata debe de ser un anillo de nubes. No, Jono, ya está hasta lo huevo de la hora, eh. No puedo dejar de pensar en toda esa gente de antes. Lo han perdido todo. El enigma dice... Sigue el corazón de la serpiente hasta la montaña coronada de plata, donde deliberan las gemelas. ¿Qué serán las gemelas? Esta tormenta no me gusta nada. Solo un poco de lluvia. Nos centraremos en la montaña con nubes. Una montaña con nubes... Si la encontramos... ¿Cómo sabremos que es la correcta? ¿Intuición? Es la única pista. El mural dice que habrá más desastres. La mejor forma de ayudarlos es detenerlo como a la trinidad. Vale. ¿Pero cómo lo sabemos? Jono, lo que sentí al coger la taja... ¿Te refieres a los temblores del tsunami? Más que eso. Fue como si hubiera despertado algo. Sé que no tiene sentido, sé que es difícil de creer, pero confía en mí. Confiemos el uno en el otro. Confiemos el uno en el otro. He visto algo por aquí. ¿En serio? ¿Ojo? ¿Puede ser el segundo desastre? ¿Era una tormenta? ¿Puede ser? ¿Tunami, tormenta, terremoto, erupción volcánica? Creo que sí, eh. Miguel, ¿hay algún sitio para aterrizar? Sí. Puedo dejaros cerca de Kuwak, Jack. Vamos. Ojo. Eh... Vale. ¿Qué ha sido eso? ¿Una piedra? ¿Es una piedra? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? A ver, a ver, a ver, a ver. Y aquí estamos. Pero lo que le han tirado al piloto es una piedra, ¿no? Y le ha tirado a una piedra. Hostia, esto me recuerda muchísimo al primero Uncharted. ¿Es el primero? Creo que sí, tío. Que... Que se estrella Nathan y... Queda también el avión ahí colgado en árbol. Creo que es el primero Uncharted. Puede haber recordado muchísimo, ¿eh? Puede haber recordado muchísimo, ¿eh? Uf. Está un poco llena de mierda la Lara, ¿eh? Pero a un bañito no estaría mal, ¿eh? Busca supervivientes. Otro del Doctor Loquingue. Bueno, lo de los supervivientes, pues... Yo os cuento de los supervivientes. Jonah y... Miguel, que era el piloto, y... ...el piloto, ¿no? Miguel... Miguel era el piloto. Ha muerto, ¿no? Con la piedra esa que me han tirado. Podría ser útil. Muerto, pues... Es que ha... Ha debido ganar. No, de verdad. Me vendrá bien más tarde. Puro, claro. Pero hay algo, pero paso. A ver, Jonah está vivo seguro. Con Miguel ya lo veo mal. Yo voy a ir pillando... ...lo en contra. ¿Dónde están? Tengo que encontrarlos. Chicos... No quería ni ver los pájaros. ¿Hay alguien vivo? A ver, sí. Bueno, Jonah queda vivo seguro en... ...el hombre. ¡Ojo! Bueno... Están lejísimos, eh. Están lejísimos. Están de la Trinidad, eh. Ni de coña pueden ser esos. No, no. Polan los monos, eh. La cara. ¡Aulladores! No, no. No, no, no. No será que estoy diciendo, tío. Me estoy desvariando, creo. Un poco. ¿Es un campamento? ¿Ese quién es, no? Es un mono. A ver... ¿Puedo despeguejar esto? Solamente ha descubierto el resto de ese avión. Ah, que no puedo... A ver, pensaba que no podía porque no... Porque estaba hablando, estaba en el día algo ahora mismo... No puede. Que no tenga cuchillo. Con los bien equipados que íbamos hace un momento Puedo ser que no Bueno, aquí hay tres ramas Buscadora Quirrera Y carroñera Es una habilidad para aprender de entre cualquier casilla de color azul Rojo o verde Elijo una habilidad para aprender de entre cualquier casilla de color Ah, vale, vale, vale Las habilidades con contorno blanco ya se han comprado y aprendido Las casillas oscuras se desbloquean cuando se obtiene una habilidad adyacente Algunas habilidades se tienen que encontrar en el mundo y no se pueden comprar Vale, 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 vale Y aquí no va por niveles de habilidades y eso Porque sabemos que los dos anteriores ibas por niveles Reversa por la historia para desbloquear esta habilidad Aquí también Tiene una tumba de desafío para desbloquear Vale, hay habilidades que son de tumbas de desafío Veo que hay tres rojas, tres azules y su Después hay otras tres por aquí verdes, cuatro que van de historia Hay cinco rojas que van de historia Y hay otras cinco azules que también van de historia Vale, y ahora ¿Qué puedo mejorar? Coste, un punto... Ah, vale, puedo mejorar las que hay Hay marcadas, ¿no? ¿Esto qué es? Habilidades de la senda, ¿esto qué es? Puedes bloquear a completar forja del destino durante ecos del pasado Durante los creadores de era, senda de huracán Ha oído dios en mono Sento de miedo Sexto sello Todo esto no tengo ni idea de lo que es No sé qué es eso de la senda Vale, lo que sé es que podemos mejorar las que están ahora mismo así en negro Y tenemos por aquí Aterrizajes, saltos y caídas, hacen menos ruido Ese instituto de supervivencia para localizar artefactos, monolitos, cofres de tesoro, mapas de archivista y mochilas de explorador Vamos a ponernos esto Es que esto creo que venía ya de por sí en el anterior, ¿eh? Bueno, si aquí hay que crearlo, lo crearemos Eeeh... Instituto de supervivencia para localizar objetos de desafío Nada ¿Esto qué es? Para localizar el corazón de un animal grande Los ataques al corazón inflexan una enorme cantidad de daño En el momento no me interesa esto demasiado Habilidad de extraer toxina animal y veneno de arañas y escarabajos Esto es un cuchillo improvisado para extraer Para extraer toxina animal y veneno de arañas y escarabajos Esto nada Inicidio de supervivencia para localizar trampas No... Eeeh... ¿Esto qué hace? Vale, esto es que haga menos ruido por aquí Saquea automáticamente a los enemigos que maten con una baja sigilosa Ese me gusta Velocidad de nado Eeeh... Realiza una baja sigilosa sin alertar a los enemigos cercanos Eeeh... Que te escurras al agarrarte un saliente y aumenta el tipo de reacción con trampas y enfrentamientos Bueno Menos daño al caer desde lugares elevados Círculo para rodar al aterrizar y no sufrir daño alguno En el momento Me interesa tampoco mucho Al apuntar la cabeza de un enemigo se activa la asistencia de apuntado Y aumenta el tiempo de puntería estable los disparos cargados Mira, voy a poner la de saquear automáticamente, creo yo Y la de no alertarlo a los enemigos Vámonos a ponernos este par de habilidades y ya iré como jugando El resto Por ahora... Pues eso es lo único que tengo a mano Viajes rápidos, ni hay... ¿Listo? 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 Diario de vuelo Libro de registro de vuelo Vale ¿Qué más en lo de artefactos? El camino de las estrellas Vamos a 50% Podernos Lara por aquí Exo Y tomarse de monstruo Ahí está lo que acabamos de... Toda habilidad, busca un campamento ¿Otro? Efectivamente me han dado otro Continuar la respiración durante más tiempo bajo el agua ¿Y esto? Mata un segundo enemigo durante una eliminación silenciosa Para realizar una eliminación en cadena ¡Hostias! Eliminaciones en cadena, tío Joder, mira, pues no habíamos tenido todas las eliminaciones en cadena en este momento Y... Oye, si lo podemos poner ahora... Lo voy a poner Ah, vale, hay que ir primero por eso No, 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 quiero saltar, no puedo subir ¿Puedo subir por esta cuerda? Ah, no, 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 quizá ahí el avión me ha regalado A ver A ver... Conojo, che Conojo Ojo Uff No, he salido muy bien eso, eh, Lara Por lo que sea Por lo que sea Mmm... No, no ha salido muy bien la jugada, eh Eh... El círculo, ¿no? El círculo de sumergirse Ahora es la anguila esta, tío Por lo que sea Ojo, ojo 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 Ojo, dale, dale, dale Ojo, dale, dale, dale Voy a salir del agua Ahora Ahora ¿Y ahora qué debería hacer? Algo que ha generado el avión Nada que ha generado el avión Nada que ha generado el avión Si no, nada que ha generado el avión No, joder, dale Corta las cuerdas Ah, vale, hay que cortar estas cuerdas Vale Aunque no corta Necesito encontrar algo para afilarlo Roca, ¿no? Se coge restos para afilar el cuchillo No sé qué ¿Ves? ¿Qué animal es? Parecía el mismo botón, pero no estoy seguro ¿El resto para afilar el cuchillo? No entiendo restos, ¿eh? ¿Queda algo? No sé si eso tenía relación Esto me servirá, aunque necesito más Ah, espérate ¿Con restos te refieres a cajas de restos? Justo lo que buscaba Sí Se refería a cajas de restos Se refería a cajas estas de restos Creo que he perdido sin saber de qué me estaba hablando Yo voy yo por aquí No, sí, sí, pero ya que estamos Pues voy cogiendo yo cositas por aquí, ¿eh? No te preocupes Yo voy cogiendo Ahora ya vamos al campamento y... ¿Como mejor? Nada, nada, se pierda Pues vamos al campamento A ver qué hacemos Supongo que pues haremos un mejorado No Bueno, si no sé... Si no es que no sé cuál es la intención Vale, inventario Cuchillo improvisado Vale, podemos hacerlo con tres restos Como cuatro Esto no ha adquirido Bueno, pero es para cuchillo improvisado lo que ya tenía, ¿no? Pues a cortar cabezas Pero primero las cuerdas Estás aquí Ando por esta Ah, hay una segunda cuerda sujetándolos Sí, sí, yo la segunda cuerda la... A mí no me... no me sorprende demasiado Este es para gatear por los árboles marcados por ramas superiores No sé si había que subir así Pero no te lo hago mucho Sí Ya puedo recuperar mi equipo Vale, tu equipo incluye... Armas Incluye... Un fusil ¿Qué incluye tu equipo, Lara? Arco Un walkie Y ya Ya Ya, buena suerte, eh Buena suerte Vamos a tener que ir sin pistola Está ahí sin fusil Tropetas Miguel ¿Dónde estás? Mierda Pues no sé dónde está la Miguel, pero... Está claro que hay que encontrarla Miguel, ¿Dónde te hallas? ¿Dónde te ubicas? Hay que llegar hasta allí Hay zona de cuerda Vale, y aquí hay cuerda Tiramos el puente Y nada, pues poste a poste y... A buscar a Miguel A buscar a Miguel ¿Dónde está la Miguel? Bueno, no sé Pero sigue vivo, eh Y eso es que se ha llevado una pedrada mientras pilotaba Este es el tío que sigue vivo No, tampoco tenemos noticias Esto no me gusta Oye Miguel Miguel igual no sigue vivo, eh Bueno, Miguel lo han devorado, eh Un zapato ahí, ahí Sangre, mucha sangre ¿Miguel? ¿Qué o quién ¿Qué o quién ha devorado a Miguel? Porque a Miguel, queridos amigos nos siguen teniendo solo Miguel está buenísimo ¿Ves? Un jabalí, ¿no? Al menos parecido Al menos parecido Chimite, una descripción de un monstruo Me interesa mucho esa historia Eh No sé ni por dónde estoy saltando Ni... Realmente podía saltar yo por ahí ¡Ojo! ¡Oh, moder! En tan poco tiempo ha dado tiempo de... De tanta sangre ¿Qué es tan rodeado de moscas eso? En la zona, ¿sabes? Pero... ¡Hostias! ¡Venga, Miguel! ¡Hasta luego! ¡Va, buenas tardes! Y para Miguel ¿Los aulladores que hacen también me atacan a mí? Los aulladores son Julián Claramente ¡Oh! ¡Oh! Pero no hay esa jugada La jugada la tienen ensayada, ¿eh? Uno distrae Mientras el otro aparece por detrás Estoy del territorio de los jaguares Ahora cuatro nidos de Oropéndola No sé qué es la Oropéndola A ver, esta no es lo que he tirado Ah, que no tengo que huir por detrás Que tengo que huir por delante Se va a hacer cuerda huida, eh Me voy a meter ahí una cuerda huida tremenda Pero si no me deja Habrá que ir de frente Y habrá que matarlos casi Tengo que ir con cuidado Sí, eso no era un jabalí Un jabalí De momento no aparecen, que no aparezcan... Tiene que es malo No necesito entrar en conflicto ¿Cómo voy a entrar en conflicto si viene conmigo? Eh, vale Hola, ¿qué tal? Bueno, eso de ya está He usado unas flechas ¿Qué hago? Uf, no he dado tiempo Claro, por si no me va a funcionar Yo creo que lo mejor a estas alturas ya Voy a intentar matarlos Como se han ralentizado en tiempo Lo que pasa es que ahora mismo no tengo puesta la habilidad esa de De poder atacar cuando Que vas Oye, pues le he metido... He metido cuatro flechazos, eh Creo que ese que le he metido es otro, eh ¿Esto que es ahora? ¿Otro jaguar? ¡Ey, ey, 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 ey! Os estaba matando casi, os estaba matando casi Me he matado casa, me he matado casa Me he matado casa Vale, 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 lo he jugado bien, lo he jugado bien ¿Este es uno? ¿Eran dos? ¡Hola! Oye, lo que decía Que eran dos Ojo, llega Jonas, llega Jonas Vamos, Jonas, vamos, Jonas Todos confiamos en ti, ¿eh, Jonas? ¿Qué? Bueno, 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 bueno La fuerza que tiene que tener para levantar al otro Eso es así, eso ha parecido muy de película, eh Pero no sé si eso... Sí, eh, si tiene tanta fuerza el jaguar Jaguar Sus dientes para... 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 para esa otra jaguar Porque se aclaró que ha matado uno No me he podido llevar las pieles ni nada, pero bueno ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Y ya está... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.